Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiero te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te ves en otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiera más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y miré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiero te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te ves en otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiera más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y miré con el sol cuando muera la tarde. Y entonces yo daré la media vuelta, y miré con el sol cuando muera la tarde.